...saque... ¡Se fueron! ¡No! Irregular rápidamente afuera, Morante pico en el comando. Su compañero de cuadra, New Actor, en la parte interior avanzando hacia el segundo lugar por la parte del medio. Trata de buscar camino. Connelly, están ya a 850 metros. Morante adelante, Connelly. Está en la segunda colocación, en el tercer lugar está el Corana. En la cuarta colocación, tenemos por la parte interior a New Actor, entre ejemplares, Gigante Camagüey. Dejaron los 600 metros. El comando lo tiene, ligeramente Morante. Connelly en la parte exterior, está segundo con el Corana. Gigante Camagüey recortando en la parte interior. Cuando ya están en lo derecho, el comando lo tiene ligeramente Morante. Corana por el medio, adentro aparece con fuerza. Gigante Camagüey, afuera está Connelly. Adelante está ligeramente Morante. En la segunda colocación, Gigante Camagüey. Afuera está Connelly. Gigante Camagüey. Dominando caro el comando, cuerpo y medio. Gana Gigante Camagüey. El segundo lugar, ahí Connelly. Contra el ejemplar, el Corana. Más atrás va finalizando Morante. Después va culminando Padre Pablo. Con el ejemplar, Shaq Mola en la última posición de New Actors.